Este domingo termina el confinamiento, ¿qué va a suceder mañana en diferentes zonas de la República Argentina? Ya lo estamos repasando junto a Diana para saber, bueno, qué va a pasar, cómo quedan las restricciones. A ver. Lo repasamos brevemente, Pablo, a través de esta plaquita para simplificarlo. Buenos Aires, los 121 municipios que están en fase 2 continuarán con las clases virtuales. Atención con este dato, continuamos con más. Bueno, es importante, bueno, Ciudad de Buenos Aires, vuelven las clases presenciales. Recién tratábamos el tema a nivel inicial primaria y los dos primeros años del secundario. Muy bien la aclaración, ¿eh? Porque esos son los dos primeros años del secundario. Pero hay más, cómo quedan las restricciones en la provincia de Mendoza. Vuelven a abrir los comercios no esenciales, entre ellos canchas de fútbol 5 y también gimnasios. Bueno, bien, Tierra del Fuego, nos vamos a la Patagonia Argentina. Se extiende el horario de los comercios hasta las 20 y de los delivery hasta las 23, no más. Así es, seguimos con esta visión federal de las restricciones. Provincia de Santa Fe, tomamos el caso de Santa Fe, permanecen las clases virtuales al menos por una semana más. Bueno, vos fijate que cada zona de la República Argentina tiene características diferentes, ¿no? Se va moldando la situación epidemiológica que padecen. Córdoba vuelve las clases en forma parcial, con presencialidad alternada. Es decir, mitad virtualidad, mitad presencialidad. Bueno, hasta aquí un repaso de diferentes zonas de la República Argentina. Así están las cosas en el país con el COVID-19. A partir de mañana, lógicamente, las restricciones, pero muy diferente a lo que estuvimos justamente viviendo hasta hoy, domingo, donde finaliza el confinamiento. ¿Pausa? Vamos a un corte, Pablo, pero después más información, por supuesto.